...el jugador Leandro Gioda, la tira larga Gioda, va corriendo Sosa, se escapó a la marca, viene Sosa, se mete en el área, cruzaba palo, penal, penal dice Laverni, a los 15 segundos ha pitado el penal, el árbitro hay penal para Independiente en el comienzo del partido, hay tarjeta amarilla para Torres. Palos está tratando de explicarle al árbitro que llega la pelota, que hay un contacto propio del impulso que lleva el arquero, pero llega la pelota, para mí no fue falta. Le va a pegar Montenegro en el comienzo del partido, hay penal para Independiente, va Rolfi, en el arco palos, ahí va Montenegro, ¡Gol! ¡Gol de Independiente! En el comienzo del partido al minuto, Montenegro de penal, Independiente le gana a Quilmes por 1 a 0. Cuando elegís de Calmaís, elegís calidad y seguridad para tu cosecha, elegí más. La imagen de Pedro Troglio, el técnico de Independiente que asumirá cuando finalice el campeonato y va a dirigir el equipo en la próxima temporada. Nada más corriendo Sosa, falta de Musto. Habrá tarjeta amarilla y tiro libre para Independiente, amonestado Musto. Roja, ¿eh? Roja directa, señoras y señores, hay malas noticias para el cervecero. Expulsado Musto a los 26 minutos de este primer tiempo. Es muy malo el panorama para Quilmes, que se queda con 10 y pierde por 1 a 0. Calelio, Calelio, la tira para el tanque Denny, que estaba habilitado. La presión a Manzanares, mete Denny, Valaria, Sosa, media vuelta ahí, media vuelta ahí, media vuelta ahí, ¡Gol! 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 ¡De Independiente! Media vuelta y gol, 40 minutos de este primer tiempo. Independiente le gana a Quilmes, 2 a 0, lo hizo Sosa. Las jugadas de Denny sobre la izquierda, tirando el centro. Sosa demora lo que nadie hubiese demorado. Se toma todo el tiempo del mundo, juega con ese amago y después saca el zurdazo que quiebra la resistencia de palos. Venía para Sosa, le queda Montenegro. Para el medio Bruno, muy solo Bruno, muy solo Bruno, muy solo Bruno, la tiran para Bruno, va para el tanque, cae en el área y eso que fue, penal, penal, penal. Ahí, penal para el penal para el rojo. Y va Ustari, lo pidió la gente. Pasa Denny, levemente lo toca Manzanares. Para mí, ninguno de los dos fueron perdidos. Le va a pegar Ustari, en el arco palos, casi 43 minutos del primer tiempo. Ahí va Ustari, Ustari y ¡Gol! ¡De Independiente! Ustari de penal, 43 minutos. En esta primera etapa, Independiente, golea Quilmes. Le gana por 3 a 0. Sí, Ustari de penal. El pitazo de la Berni, el final de la primera etapa. Le está ganando Independiente a Quilmes por 3 a 0. Está con 10 y el conjunto de Fanesi. Y lucha Calelio. Lo pisaban, ganó Calelio. Viene a ver Montenegro, dejando la pelota para el tanque Denny. Para la derecha, abierto Sosa. Le queda al Rolfi para el cuarto. Tanque Denny y ¡Gol! 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 ¡De Independiente! Empuja la pelota del tanque Denny. Pelía en posición adelantada. Tres minutos de este segundo tiempo. El cuarto para Independiente. Independiente, 4. Quilmes 0. Quilmes no le ganó nunca como visitante a Independiente. El último 4 a 0 en contra en el Metropolitano del 70. Le dejaron la pelota a Pereira. Está habilitado. Batalla. ¡Gol! De Quilmes. El Chino Luna. ¡Gol! Del 0 a 0. Descontando el Chino Luna. Base de batalla. 41 minutos de este segundo tiempo. Ahora gana Independiente por 4 a 1. El pitazo de la Berni. De mal trabajo. Se ha terminado el partido en la cancha de Racing. Independiente le ha ganado a Quilmes por 4 a 1. Montenegro ha sido la figura del encuentro. Un club con esta historia tiene que apuntar a ganar un campeonato. Y bueno, inicialmente creo que hay material. Y hoy lo están viendo. Hay material como para luchar por algo. Tenía un deseo de hacer un gol para esta camiseta. Y bueno, seguramente me disparé del fútbol. Del fútbol, bien dicho. Yo en Independiente, seguro.